buenos días buenas tardes buenas noches chicos cómo están yo soy van bienvenidos otra vez a mi canal bueno el día de hoy vamos a jugar wild terra que es un juego de un desarrollador independiente bueno para los que no sepan yo formó parte de un grupo de una página de facebook orgullosamente gamer estudios voy a dejar el link de la descripción de hecho para que puedan seguirnos y soy el creador de contenido de esta página ya hace un tiempo y bueno entonces el desarrollador o los desarrolladores de wild terra se pusieron en contacto con los otros y nos enviaron tres pequeños códigos para poder probar el juego y bueno acá estamos así que vamos a ver vamos a jugar con esta sexy chica no vamos a jugar con el sexy hombre a ver o tengo que poner un nombre cierto vamos a ver creo que no va o si se puede bueno chicos el juego está en beta o en algo que lo que dice versión alfa acá abajo por lo que nos dijeron es que estaba en fase beta es un multiplayer es un mmo a ver qué es lo que hice acá dos imagino que tenemos que recolectar recursos y lol se pueden crear veo también vehículos no algo así herramientas se pueden coger recursos por encima de esto tirar flechas de verdad no lo entiendo ha recibido de jabón y armado pero ya ha recibido capa escala ya ha recibido pergamino ya como me muevo allá me muevo con las teclas w sd supongo que tengo que recolectar esto ya tenemos madera o estacas voy a moverme haciendo clic o puedo moverme también cortadas con las teclas a ver come o muere ya como recolecto estos hongos no puedes atacar en que petunar pero como como o como como corre como corre allá ha sido doble clic o apretó dos veces no no haciéndolo solamente el clic por correr a qué piedra vamos a recolectar la piedra a ver ya 5 de piedra obtenido muy bien vamos a seguir avanzando acá tenemos más maderita más maderita y acá esto es zanahorias toda la silvestre cogemos la zanahoria también recoger manzanas vamos a recoger las manzanas porque si no vamos a morir de manzanas por uno obtenido esto acá no podemos interactuar para cazar imagina está libre en esto una un arco no porque es muy rápido a ver si puedo agarrarlo no no pues no sé si podría armarme una casa o algo entonces imagino que son teclas rápidas para poder consumir ya muy bien mi inventario tenemos pergamino premium tenemos estacas ya y como se supone que puedo yo hacer alimentar acá está la fabricación que se traje o no a ver supervivencia herramientas tijeras de cobre o cubos sierra martillo a ver un martillo necesitamos lingote de bronce herrería 19 es esto de acá es un hurón es muy grande ya a ver no puede interactuar con los hongos porque tengo que hacer alguna herramienta específico tijeras de supervivencia a ver que dice supervivencia cuchillo hacha puedo hacer un cuchillo crear requiere supervivencia 1 pero ya se está haciendo ya lo tengo entonces quizás con el cuchillo pueda puedas sacar los hongos o quizás no está interesante mira el tema que hay muchas cosas que se pueden hacer se pueden hacer bastantes cosas vendaje almacén taller de carpintería refugio martillo de piedra pico a ver un pico pico de piedra finalizado genial ya huerto acá se supone que equipa semillas en tu mano derecha pero dudo mucho acá están los hongos comer todo porque obviamente la misión me dice a comer solo tres lul me comí los cinco bueno recoger estacas ya recogí varias estacas vamos no había recogido ya si tengo una zona de cabra si como una zanahoria me contará como que tengo un inventario de zanahoria no no me cuenta y no sé por qué no aparece en mi inventario de zanahoria si está se supone que debe aparecer no como aparece la piedra como aparece el pico aparece el cuchillo los hongos se supone que me los comí todos y aún tengo 5 no sé no termino de entender muy bien el juego pero bueno como dios está en desarrollo aún tampoco vas a ir a cabo no y no haya ningún tipo de no haya ningún tipo de hacer liches o books acá y zanahoria muy bien la respuesta del mouse no es la mejor por eso prefiero por con las teclas no es mejor que más imagino que quizás más adelante puedo crecer un mapa porque por ahora el tema de los mapas del saber dónde estoy a dónde tengo que ir solamente un mapa no perdón están un refugio donde puedo donde está mi casa y ello por ahora no lo tengo y nada más dominio y digo digo que esto imagino que debe ser de otra persona no se no entiende bien el juego voy a seguir probando lo voy a ver un poco más seguidos porque ni bien lo termina descargar y empecé a grabar o sea no no tengo ni idea del juego nada han visto que el tutorial es como que le dio un pequeño salto este es un refugio que es dominio de otra persona imagino porque hay estas cosas que hay una mesa de trabajo con la cual no puedo hacer nada no pueden tratar con esposos y por si imagino que estaré retirando agua si tengo agua dominio ya este tipo ha hecho que ya vamos a ahorrar la ubicación no puede dormir el cama otra persona ya a ver vamos a intentar hacer una esta piedra de dominio no sé cómo será pero vamos a ver vendaje almacén refugio martillo de piedra construcción fogata ya tratamiento de pieles madera 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 fabricación tratamiento de piedras carpintería como hago mi casa quiero saber cómo hacer mi casa diseño de casa de madera requiere carpintería 30 no sé a qué se refiere con carpintería 30 no sé porque no me salen muchos detalles tampoco escudo de madera para la lanza arrojadiza de madera vamos a intentar crear esto crear ya listo tengo mi lanza creo que me consumí mi cuchillo no aún tengo el cuchillo muy bien la lanza vamos a intentar lanzarse la una de esas dos criaturas eso es una perdiz o darle a la perdiz a ver no hay un conejo ahí lanza arrojadiza madera como como los ya por bien le dimos bien 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 estamos bien no puedes escapar genial voy a darle ese a uno de los conejos lo juro que quiero matar un conejo no puedes atacar que pete un arma ya le damos a conejo o le bajamos solamente le hacemos un poco de daño ok pero no no digamos a tratar a la libre lol como a equivocar así ya matamos a la libre y nos hemos quedado creo con solo una lanza pero ya está si estamos avanzando en definitivamente el juego es muy interesante es muy interesante hay muchas cosas que se pueden hacer definitivamente ahora por ejemplo tenemos carpintería son carpintería 2 lesiones otros de madera si está bien está bien el juego como propuesta me parece excelente si me viscería con esto pero como dios faltan ciertas cositas creo que puedo hablar el clan privados tenías hay no sé si está hablando no pero no ya está a ver vamos a seguir avanzando es ven como día el tema del mouse es un poco un poco de verdad molesto es bueno chicos eso es todo hasta el momento voy a tratar de subir voy a tratar de ir jugando perdón y grabar más o menos el juego que todavía más avanzado por el momento el juego es agradable si es interesante me gusta me imagino que llamas a roma delante me haré mi ropa podré crear mejores armas encontrar más lugares podré pescar navegar que sé yo hoy el tema del mapa como que por ratos no de esa parte de abre un poco no sé si lo puedo hacer yo como es esto pero en momentos en los que la sombra o el borde que es oscuro se ocupa más más campo de la pantalla bueno hasta el momento chicos como pueden ver no puedo decir mucho más del juego porque eso es todo lo que hay recuerden chicos como digo que esta es una fase de beta y si se los recomiendo porque es un juego con acceso anticipado donde los jugadores podemos aportarnos ciertas ideas reportar algunos errores del juego y etcétera el juego se ve bien por ahora estamos solamente jugando pv es jugador contra el ambiente no hemos todavía jugador contra el jugador no sé cómo será eso ya veremos más adelante no en en el avance del juego pero por ahora está bien y sería bueno sería bueno que lo quieran porque estoy seguro que más adelante va a ver más autorizaciones se optimiza el juego y tal bueno chicos eso es todo gracias por ver ese vídeo otra vez si les ha gustado el vídeo por favor compártanlo síganme mis redes sociales están acá abajo en la descripción síganos en orgullosamente gamer studios el link también acá abajo en la descripción y nada más chicos portense bien a sus tareas máñense qué sé yo hasta la próxima chau